Hey damas y caballeros, amigos cinéfilo, pues lo prometido es deuda y estamos aquí para documentar y contarles cómo es el cine en esta nueva normalidad. La verdad es que es algo que hago para traerles a ustedes esta nueva forma, este nuevo protocolo que va a implementar o ya están implementando en los cines en la Ciudad de México y en la República, especialmente en las grandes cadenas de cines como lo es Cinemex y Cinépolis, así es que acompáñenme en esta expedición, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo es el cine en la nueva normalidad. Bien protegidos, como debe de ser, esto va para ustedes, pues por eso yo voy súper protegido, amigos. Ahora sí, estamos listos, aquí vamos. Hola, buenas tardes. ¿Te tomo tu teléfono? Sí. De esta nada, por favor, tomar un poquito de alcohol y la circulación es al nivel. Ok, gracias. Vamos aquí, con el telán antibacterial. Es que es el telán antibacterial. Ah, bueno. ¿Te voy a poner tu mano? Ok, gracias. Los boletos se recomienda que los compres mediante la aplicación, para tu seguridad y evidentemente evitar contacto. Y bueno, pues vamos a ver la película de Fuga de Pretoria, que es el único estreno que está con Daniel Radcliffe. Quédate al final de este video si quieres saber mi opinión, les diré qué tal me pareció la peli. Y bueno amigos, pues aquí podemos ver justamente lo que les quería mostrar, la disponibilidad, cómo se redujo la capacidad a un 30%, que de hecho pareciera menos o que no hay casi nada. Todo lo que está en rojo, como lo podemos ver en la pantalla, son los que están deshabilitados y solo los azules son los lugares que podemos seleccionar. Los que están disponibles, como pueden ver, son por pareja. Pero si vienes solo, al comprar automáticamente se deshabilita el que está a tu lado. Por si optan por no comprarlos, pues están estas opciones. Pero la verdad amigos, pues creo que es mejor que los compremos por medio de la aplicación. Es más fácil, es más rápido y más seguro. Y pues bueno, no, no, vamos a ir a despedir. Vamos a comprar, vamos a comprar un poco de salovechas. ¡Susen! Aquí tiene. Solamente me la podría mostrar de la parte de atrás para visitarla. ¿Para qué? Sí. Muchísimas gracias. Oye, disculpa, por ejemplo, para los puntos y las visitas de esto de Super Fanático, no sabes cómo va a ser, o sea, si lo van a contar, cómo va a funcionar. De hecho, pues, bueno, por cada compra que pagas al cine se te cuenta como visitas. Las visitas se cuentan por seis meses, entonces tienes aquí a diciembre para contar las 24 visitas, si quieres subir a Super Fanático. O sea, no va a afectar ni van a contar los cinco meses que se tuvieran. Al parecer, no sabría decirte con la certitud, los que sí tienen esta información son los mis compañeros de taquilla. En la taquilla, ahí lo checó, ok, va, gracias. ¿Tu bebida de qué sabor sería? Coca sin azúcar, por favor. Claro. Las palomitas, bueno, te recomendamos por seguridad las palomitas para llevar, ya que va enterrada. ¿Entrega vos, vos, qué necesitas? Mi compañero te va a entregar, dice, la... Gracias. Si necesitas condimentos o alguna otra cosa, te lo puedes proporcionar, ya que no tenemos barra de condimento de la comida. O sea, los condimentos, este, me los dan ya nada más para ti, ¿verdad? Sí, te lo tenemos por ordenado. Ok. Puede ser salsa. ¿Me puedes regalar salsa, por favor? Bueno, amigos, pues, así está el protocolo. Así es la experiencia entrando al cine, comprar los boletos, comprando toda la boltería. Ahora vamos a entrar al cine. Vamos a ver. Un poco de frutas. Y bueno, amigos, pues la sala está vacía. Vean, tal como se los mostré en la aplicación, pues son dos asuntos bloqueados, dos libres, dos bloqueados y dos libres. Y eso no es en todas las filas, porque, por ejemplo, aquí, vean, no hay paso. ¿Ya ven? No hay paso, los caminos de 1500, son las filas bloqueadas, amigos. Vamos a disfrutar de la función ahora. Con Daniel Radcliffe, jugad preto ya. Dos horas después. Dos horas después. Dos horas después. Bueno, amigos, pues esta fue la experiencia de ir al cine, la nueva normalidad, con estos protocolos nuevos que implementó Cinépolis. Y que me imagino que Cinemex está haciendo algo similar. La verdad es que fue una experiencia agradable. Sí me sentí protegido, sí me sentí bien resguardado, obviamente, dentro de lo que cabe, dentro de las medidas. Obviamente, esto no es una imitación para que ya todo el mundo vaya al cine, pero es más que nada un mensaje. Y creo que se puede ver en el video que, de cierta forma, te puedes sentir tranquilo, te puedes sentir seguro. Podemos volver al cine, podemos ya regresar. Y creo que ahora que vengan los estrenos, la gente poco a poco irá agarrando confianza e irá regresando. De cierta forma, creo que, pues como lo dice el título, como lo dice el mundo, es una nueva normalidad a la que hay que adaptarnos. Nosotros tenemos que seguir con la vida, tenemos que seguir viviendo de cierta forma, cuidándonos, evidentemente. Pero, pues, es una realidad que, pues, tanto, no solo en este país, sino en varios, la nueva normalidad se está adaptando a este nuevo mundo. Y esta es la nueva forma de vivir este tipo de experiencias, que obviamente son un poco distintas, pueden ser limitadas. Aunque esto es otra historia para otro video, les recomiendo ampliamente la película de Fuga de Pretoria. Es una película que sufrió de los estragos de la pandemia. Entonces, digamos que es el único estreno, por así decirlo, que ahorita hay con Daniel Radcliffe. Si les gustan los casos de la vida real y, sobre todo, la opresión que sí vivía años antes de la presidencia de Nelson Mandela. Esta es una historia para ti, te la recomiendo ampliamente. Fuga de Pretoria, una pista nada más, para no hacer spoiler y no decir más. Si viste Prison Break, es una pista. Es una película que te va a mantener al filo del asiento, que te va a mantener ahí con la expectativa. Vas a estar realmente ansioso por saber qué pasa y cómo termina esta historia. Gran actuación, como siempre, creo que para mí es un gran actor Daniel Radcliffe. Aunque siempre será recordado como Harry Potter, creo que también se le puede reconocer como un gran actor que ha interpretado ya varios papeles, diferentes personajes que lo ha hecho de gran forma. Y esta no es la excepción. Yo por eso a esta película le doy, para no perder la tradición, en esta mini reseña le doy cuatro estrellas y media. Y coméntame, ponme en los comentarios si tú estás listo para volver al cine, si te sientes más confiado con este video que te estoy mostrando, que te documenté. Digo, obviamente yo creo que puedes evitar esas horas pico. Yo vine un día entre semana, en la tarde, a una plaza que de cierta manera antes tenía mucha concurrencia. Y la verdad es que puedes también hacerlo, así también te evitas mucho contacto si es que de repente puede ir más gente. Yo en la sala, como pudieron ver, estuve solo. Solamente estaba con mi acompañante y nada más. Déjame tus comentarios, déjame tus comentarios. ¿Estás listo para volver al cine? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O te esperarás hasta que salga un estreno, como yo. La verdad es que yo no pienso volver hasta que salga el estreno, que se viene Tenet, se viene Mulan. Ya no falta mucho para eso. Principios de septiembre. Si es la primera vez que llegas a este canal, por favor, te agradeceré muchísimo que te suscribas. Y para los que ya han estado aquí habitualmente y me han acompañado, muchas gracias por volverle a darle play, por seguirme y por hacer crecer esta comunidad de cinefilos. Ya saben. Si te gustó el video, dale like, comparte y nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!